Oh, sin importar mi sufrir, siempre viví fracasado, hasta el día que terminé. ¡De una, de una, de una! Suelte, me volviste a enamorar, me trajiste buena suerte, derrotando mi pena. Buena, buena. Me volviste a revivir de la nada, ay, de mí, cuando no te conocía, hoy veo cuánto te necesitaba, eres todo en mi vida. ¡Otra! Quiero ser tu amor hasta la muerte, que si tu corazón no lo derriba, ¡ay, me tienes! ¡Vamos, papá! ¡De una, de una! ¡De por vida! ¡De la curva, la curva, la curva, la curva! ¡No va a pasar nada! ¡La curva, mano! ¡No va a pasar nada! ¡No va a pasar nada! ¡No va a pasar nada!